Bien hecho en Manaví, para Ecuador y el mundo. www.contigosiempreradio.com Muy bien, 20 y 36 minutos, estamos en vivo llevando adelante esta transmisión de Contigo Siempre y saludamos a quienes nos escuchan en www.contigosiempreradio.com y también a quienes nos mandan sus saludos a través de las redes sociales, en especial de esta transmisión en Facebook Watch. Agradecerle infinitamente a Ketty Zambrano, a Rolando Roldán, quienes nos permiten el honor de hacerles compañía en esta mañana de lunes. A ver, nos encontramos acá con el analista deportivo Jean-Paul Medranda, con quien hablaremos de lo que fueron las incidencias de la fecha cuarta de la Liga Pro, jugada este último fin de semana. Jean-Paul, bienvenido, adelante. Hola, ¿qué tal? El saludo primero, por supuesto, para los televidentes de Contigo Siempre Radio, y por supuesto el placer de compartir una tertulia más con usted, deportiva, Néstor Romero. Bueno, la Liga Pro que comenzó el día viernes, ¿no?, con el partido entre técnico universitario y el Munchurruna, partido que terminó igualado el compromiso, un partido que se prestaba para esto, ¿no?, de acuerdo a cómo vienen ambos equipos, el técnico universitario que comenzó bien, la Liga Pro y el Munchurruna, que es un equipo que su característica, su fuerza, más que todo, es defender. Entonces, se prestaba como para esto. Gente que es muy estudiada y muy conocedora del deporte, manifestaba que este partido iba a ser algo así, como un empate sin mayor cosa de ninguno de los dos. Y realmente terminó siendo así, luego continuó... Discreto, muy discreto. Sí, muy discreto. Ambos equipos son muy pobres en la manera ofensiva. Y como dato estadístico de este compromiso, recuerdo que el Munchurruna, de todos los equipos que ha enfrentado por serie, nunca la ha podido ganar a sus rivales de patio, técnico universitario y Macará. Sí, así es. Adelante, Jan Paul. Sí, de acuerdo, Néstor Romero. Y bueno, luego continuó la fecha del sábado, partido que lo tuvimos acá, contigo siempre, Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo, en el Real Estamarindos, poquísima gente. Creo que el horario también molestaba un poquito en cuanto a eso, pero poca gente que fue a alentar a Liga de Porto Viejo que venía de conseguir un empate importante en el Real Estamarindos, perdón, en el Monumental, ante el Barcelona. Y que acá, ante un clásico, después de 10 años volver a enfrentarse al equipo cetáceo, el Delfín, en el clásico, terminó dándole vuelta. Yo creo que vamos encontrando, o Liga de Porto Viejo, de la mano del profesor Rubén Daninsúa, va encontrando ya cómo plantear. Nosotros hablábamos de que es un equipo prácticamente nuevo, el que tiene Liga de Porto Viejo, o algunos jugadores que se repiten por ahí, pero que prácticamente es nuevo. La idea del profe puede ser la misma, pero son jugadores, en su mayoría, nuevos en el plantel de Liga de Porto Viejo. ¿Qué se va encontrando de a poco la idea? Yo creo que el partido en el Monumental con Barcelona se hizo un muy buen partido. Acá con el Real Estamarindos, con el Delfín, se hizo un partido también muy importante. En la medular, muy bueno lo que terminaba haciendo en ofensiva el jugador Robertino Insúa. Un jugador que se muestra, que pelea, que la lucha. Es uno de esos 10 modernos, que no solamente te crea, sino que también baja, te defiende, te ayuda en la marca, que es lo que necesita ahorita cualquier equipo. A que su 10, el que esté para crear, también ayude en la marca. No es que el Barcelona lo hace con Damián Díaz. Damián el Quito Díaz, que es el jugador que es el 10 para crear, también retrocede, marca y presiona. Ya mismo te hago un apunte con respecto a aquello. Ya mismo te hago un apunte con respecto a aquello. Perfecto. De manera individual, esa línea ofensiva de Liga de Porto Viejo brinda mucha esperanza. El Polaco y Barreiro juntos terminan siendo una dupla interesante y eficiente hasta el momento, pese a que la generación de fútbol de Liga de Porto Viejo termina siendo insuficiente para ellos. Claro. Yo te aseguro que con unos volantes de creación un poco más prendidos en cancha y con mayores capacidades a los que se tiene en este momento, o por lo menos con mayor ritmo de juego, podríamos hablar de una suficiencia de Liga de Porto Viejo que le permita consolidar una campaña exitosa. Sí, de acuerdo. Los dos delanteros que tiene Liga de Porto Viejo, Fidruszewski, el Polaco que se mueve en todo el frente del ataque, que es un jugador que no le teme rematar al arco, que esto es importantísimo también, que tenga un delantero. Y Maximiliano Barreiro que como lo vimos en el Monumental y nuevamente acá en el Real Estamarindos versus el Delfín, es un jugador que también te baja bastante, que ayuda en la marca y que lleva consigo en el pie la pelota hacia adelante. Sí, es cierto, falta... Bueno, sabes que Michael Jackson Quiñones es un jugador diferente de Liga de Porto Viejo, es un jugador que le puede cambiar la cara al partido del plantel universitario. Lo hizo precisamente en el partido ante el Delfín. Pero es cierto lo que mencionas, Néstor, es un jugador que termine marcando más la diferencia, que esté para 90 minutos, que esté para el arranque del partido y que pueda generarle juego ofensivo al plantel universitario con estos dos delanteros que yo creo que son una de las delanteras más fuertes que tiene la Liga Pro en los equipos del fútbol ecuatoriano. Bien, avancemos, Jean Paul. Antes de avanzar, una cosita nada más del plantel universitario. Se ha hablado mucho de la línea de tres. De esa línea de tres que se le puede ir por encima, por los costados. Yo creo que Gabriel Corozo ha entrado muy bien en la marca por la raya derecha. Pero esta línea de tres con el partido del Delfín no tuvo tantos problemas, Néstor. ¿Por qué? Porque también tenía la ayuda de Monteverde en la mitad de la cancha, que es un partido excepcional. Yo creo que de ahí va comenzando esto de Liga de Porto Viejo, de poder superarse futbolísticamente. Y luego tener el fin para lo que se ha planteado la dirigencia del plantel universitario, que no es solo mantener la categoría. Está bien comenzar de ahí, mantener la categoría, sino que Liga de Porto te da ocho cupos a Juegos Internacionales. Entonces, por ahí también va la idea del plantel de Liga. Bien, a ver, Delfín no lo hizo tampoco mal. Tuvo algunas jugadas de gol, por lo menos de proximidad al arco, bastante en mayor cantidad que la Liga de Porto Viejo. Sin embargo, terminó siendo eficiente. Un equipo que todavía tiene que acoplarse al sistema de juego de Isquia. Recordemos que su técnico, el español Silva, salió de manera tempranera del equipo cetáceo. De López. Sí, de López. Ex-DT del conjunto del Delfín. Sí, Isquia, que bueno, ya a propósito del Delfín, está preparando su partido para el día de mañana en Copa Libertadores ante el Santos, partido que se jugará sin público. A propósito, Néstor y televidentes, debido a la pena que tiene el Santos por cumplir todavía en torneos internacionales. Pero Delfín lo hizo bien acá. Veas que es el primer partido oficial de Carlos Isquia en la banca del Delfín. Y un partido bastante aceptable. Hay jugadores individuales que también te pueden marcar la diferencia en el elenco del Delfín. Y eso terminó siendo el partido último acá en el Real Estomarín. Bien, sigamos entonces con otros resultados. Y uno que llamó mucho la atención, y es la supremacía que mantiene Liga Deportiva Universitaria de Quito ante el Barcelona. Bueno, en cuanto a la condición local por parte del cuadro Albo, son alrededor de 23 años que no logra ganar el cuadro Torero en la ciudad de Quito y específicamente en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Claro, algunas veces se le ha escapado esto que ya lo ha tenido ahí. ¿Le pasó ahora? Claro, en alguna oportunidad recordaba también lo que pasó con el árbitro Bayron Moreno, un partido ya ganado, que tenía Barcelona en Casablanca. Y como es, algunas otras más. Hoy, bueno, el día último del partido en Casablanca, yo creo que dolió también un poco más a los hinchas barcelonistas. Esto de, es una jugada que puede pasar en cualquier partido. Lastimosamente pasó acá en Casablanca el penal errado por Cristian Alemán, que luego terminó en una contra de Liga de Quito y convirtió la segunda. Se le escapó, yo creo que sí se le escapó la victoria al Barcelona. Ahí en una pena máxima, Néstor, cuando te juegas mucho más que tres puntos. Porque acá no se juegan tres puntos en Casablanca para el Barcelona, no se juega toda una historia de lo que mencionabas, de más de 23 años, sin poder sumar de tres en Casablanca. Entonces se juega una historia. Y muchos hablaban, de muchos escuchaban que en ese tipo de jugadas, penal frente a frente con el portero, ya terminando el partido a ocho minutos de que culmine, tienes que asegurar el penal, tienes que romperlo en medio. Y bueno, decidió Cristian Alemán asegurar, tirarle a un costado. Creo que de frente también tenía un gran arquero como Gavarini. Hay que darle mérito también al portero Gavarini, que intuyó muy bien que llegó abajo perfecto y puso la mano a un costado para que ni siquiera el rebote quede para el Barcelona. Yo tengo una imagen de ese compromiso y exactamente de ese momento del partido, cuando, en los minutos previos al cobro, lo veíamos a Damián Díaz arrodillado en el centro de la cancha, esquivando de pronto esa responsabilidad que, al ser el manija del equipo y el hombre de experiencia, de mayor experiencia y de mayor envergadura, en ese Barcelona debía asumir esa responsabilidad. Podría ser una condicionante la imagen misma de Gavarini, un arquero tapapenales, un arquero muy solvente, que le ha dado mucha jerarquía al arco de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Podría ser esa imagen que finalmente despojó de la responsabilidad a Damián Díaz, porque prácticamente se deslindó. Por lo menos en la imagen que queda de referencia en la televisión. Nos deja entender eso. Por lo menos, por lo menos, lo mismo Alves. Vea que de los jugadores más habilidosos para poder cobrar un penal, el que más fresco estaba con las piernas más enteras era Alemán. Y parte de la banca esto, de quién decide cobrar el penal. Bustos decidió que sea Christian Alemán, que es un jugador que cobra bien penales, Néstor. Es un jugador que ha convertido ya algunas anotaciones desde la pena máxima, pero que acá lamentablemente no se le da. Y por ahí también he escuchado, esto es fútbol. Y bueno, así es. Y hay que vivirlo y disfrutarlo también cuando se tiene que sufrir. Totalmente. A ver, ¿qué más tenemos de lo que fue la Liga Pro? Bueno, el partido entre el Independiente del Valle y Universidad Católica. Partido que terminó igualado a dos. Un partido bonito, ¿no? A pesar de que el Independiente jugó con la mayoría de sus jugadores alternantes, teniendo en cuenta que tiene que también jugar el miércoles Copa Libertadores, el equipo del Valle ante Junior de Colombia, precisamente. Y que a pesar de jugar con alternantes, yo creo que el Independiente del Valle hay que darle ese mérito de esas reservas que va sacando de sus formativas y esos jugadores que se le van dando minutos y que después van a terminar siendo los jugadores que hoy son en la titular del Independiente, que lo llevaron a la Copa Libertadores, a diputaron al final, que ganaron en la bombonera con mucha presencia futbolística. Y que así lo va viniendo a hacer el Independiente. Lo ha venido haciendo así y lo ha demostrado que es un equipo muy institucionalizado, que trabaja bien dentro de su formativa, dentro de la dirigencia. Es un equipo a seguir por los demás planteles del Fundo del Ecuatoriano. Es un ejemplo lo del Independiente del Valle. Pero bueno, terminó empatando el partido en condición de local ante Universidad Católica, que no es tampoco un equipo menos... Por lo menos en lo doméstico no termina siendo un rival menor. Claro, y bueno, el empate 2 a 2 en condición de local en el conjunto del Independiente, que lo deja igual el conjunto del Valle. Es en cuanto a ese compromiso, también el día de ayer, Emelec que despertó, algunos dicen, despertó Emelec, se enfrentó a la Ucas, una victoria holgada, una victoria importante, muchos hablan de que el primer gol de Emelec, de tiro penal, no fue una falta seria para tomarla en cuenta como penal, pero así lo vio el juez central del compromiso, lo dictaminó y bueno, se abrió esa ruta de la victoria del conjunto millonario, que le terminó bastando 4 por 0 ante el conjunto de Sociedad Deportiva Aucas. Emelec, despierta Emelec con esto y bueno, se prepara también para su próximo partido. Bien, a ver, reseñanos, me parece que hoy también hubo campeonato, el Nacional, no sé si todavía esté jugando, hoy haya terminado ese compromiso, pero en tal caso, recuérdanos la fecha que se viene en cuanto al torneo local, la quinta fecha. El próximo partido de Liga de Puerto Viejo es en Ambato, ante el técnico universitario, Munchurruna que juega en condición de local, ante el Macará, vamos a ver si sigue esto, de que el Munchurruna no puede sumar entre los equipos de su mismo patio, el Delfín, que después de jugar el miércoles Copa Libertadores, tiene que jugar acá en el Jocay de Manta versus el Nacional, Orense que recibe a Liga de Deportivo Universitaria de Quito, este Orense que hizo el primer partido espectacular con el Emelec, un partido que terminó igualado a dos, creo que cuando se enfrentan a lo grande se da el doble por parte de estos equipos, y bueno, Deportivo Cuenca, Independiente del Valle, Aucal que se enfrenta al Guayaquil City, Barcelona versus Olmedo, y Universidad Católica en el Olímpico de Atahualpa se enfrenta al Emelec. Muy bien, a ver, hablemos ahora del contexto internacional que nos deparan las siguientes fechas. Bueno, el día de mañana juega ya el conjunto del Delfín, el Cetáceo, que tiene ya algunos días... ¿Transmitimos o no en Contigo Siempre Radio? Dígalo usted. Puede ser, ¿por qué no? Vamos, vamos. Mañana, ¿qué hora está ese compromiso? Mañana el partido es 5 y cuarto. Perfecto. Comienza a las 17.15, el rueda el balón. Muy bien, ¿qué más tenemos? Luego, el día miércoles, el siguiente día, juega el Barcelona en condición de visitante del Flamengo, el poderoso Flamengo. Hablábamos de... ¿Saltamos o no saltamos a la cancha en Contigo Siempre Radio? ¿Y por qué no? Vamos. Vamos. ¿Qué más hay? A la misma hora, 19.15, también el partido de Liga Deportiva Universitaria de Quito, partido en condición de visitante, y el Independiente del Valle que juega de local ante el Junior de Colombia. La misma hora, 19.15. ¿Todos en horario estandarizado? Sí, en miércoles. Vaya, vaya, a ver, no tenía por lo menos una referencia histórica de que los mismos equipos, con diferentes rivales obviamente, los mismos equipos ecuatorianos ante diferentes rivales, jugase en horario estandarizado, en el contexto internacional, ¿ah? Sí, yo de lo que recuerdo es la primera vez que los equipos ecuatorianos, al menos tres seguidos en el mismo horario, terminan jugando, ¿no? Y la fecha pasada, también en el mismo día, se jugaron los cuatro equipos ecuatorianos en el... En diferentes horarios, claro. Claro, en diferentes horarios, pero el mismo día. Terminaron jugando, es otra cosa que también no la veía. Sí jugaban dos, pero los cuatro equipos es algo que termina siendo... Bien, recapitulando entonces, Jean Paul, vamos, mañana, desde las 17 horas, Delfín. Delfín, de visitante ante el Santos. Perfecto, ¿y el miércoles? El miércoles, Barcelona versus Flamengo. Liga de Quito juega en condición de visitante, se me escapa el rival. Y Flamengo, que, perdón, independiente del Valle, que juega local ante el Junior. Bien, entonces, dos partidos tendremos durante este intermedio de semana en el contexto internacional. Tenemos a Delfín, mañana jugando en la cancha de Contigo Siempre Radio, con la locución, la narración de Jean Paul Medranda, el comentario de Mario Mariscal, y muchos amigos más que se sumarán a este equipo de transmisión de Contigo Siempre. Carlos Berman, también haciendo sus comentarios, y de pronto por ahí me animo y salto a la cancha con usted, por lo menos para toquetear un rato. Debe ser. Gracias, Jean Paul, gracias. Y a ustedes, queridos oyentes y televidentes de lo que es Contigo Siempre Radio, este proyecto comunicacional que surge como una alternativa para que ustedes tengan información veraz, oportuna, de primera mano, con quienes son protagonistas de las noticias, y sobre todo quienes escriben una historia y que nos permiten a nosotros desde Contigo Siempre Contarlas. Esto ha sido Néstor y la historia contada. Un abrazo enorme a todos ustedes. Volveremos mañana, si Dios así lo permite, con más programación de Contigo SiempreRadio.com. Sigan enganchados, por favor. Un abrazo enorme a todos. Un abrazo enorme a todos.